La idea era mostrarles un poco y comentarles lo que está haciendo Valeria y divulgarlo. Esto que para nosotros es muy importante que el pueblo y que la gente reconozca y reconozca esta actividad de la bicicleta inclusiva. De Valeria que está participando, corriendo maratones a lo largo y a lo ancho del país. Así que bueno, desde una idea de ella y una aceptación de parte del municipio estamos tratando de divulgarlo y de contarles que vamos a armar una actividad con Valeria y con Ezequiel para aquellos papás que estén en condiciones similares y que quieran acceder, quieran empezar, quieran ver qué es, cómo es. Bueno, vamos a tener un par de días ahí donde Valeria va a estar a disposición, la silla va a estar a disposición. En la pista de ciclismo va a ser los días y horarios a convenir. Básicamente los días serían miércoles, viernes o sábado, a la tardecita, ahora que hace frío, perdón, a la tarde, tipo 14 horas. Pero todo esto lo vamos a armar cuando surja la necesidad. Si tenemos la necesidad, si aparece la familia, aparece el nene, nos juntamos con Valeria y vamos a charlarlo, siempre dentro de ese margen de esos días. Se comunican a la Dirección de Deportes, al 423-117 o en el Facebook de la Dirección de Deportes y a partir de eso armamos la movida que sea necesaria para que divulguemos esta actividad fantástica que hace ella y que otros, insisto, puedan tener la misma posibilidad. Así que los dejo con Valeria para que les cuente un poquito qué viene haciendo y nada, y felicitarla. Gracias. Bueno, buenos días. Sí, un poco esta idea surgió hace un tiempo ya, porque hace ya casi un año que está armada esta bici inclusiva y bueno, en el recorrido que estamos haciendo por las diferentes ciudades y los municipios que estamos recorriendo y el recibimiento de la gente hace que uno sienta que esto siempre es posible y que bueno, acercarles alto la posibilidad de que puedan disfrutar otras familias de la bici inclusiva, me pareció buena idea. Así que junto con Agustina Porcel lo ideamos un poco y bueno, hicimos un proyecto al respecto. Así que bueno, contentos y además muy contentas por la participación de Ezequiel en los diferentes lugares y bueno, un orgullo porque va a llevar la bandera en el cicloturismo, así que nada, contentos.